Bueno, gracias por venir los que vinieron un martes de fines de septiembre. Las charlas son tres historias que me ocurrieron en el verano, en los días que no estuve de vacaciones forzado. Empezamos con las advertencias, aquí no voy a hablar ninguna historia, digamos, la épica, o sea, aquí no, nada de alta escalabilidad, ni problemas raros, ni millones de visitas, etc. También puedo a veces hacer comentarios que pueden ser ofensivos para cierto tipo de personas, lo siento, te adelanto. Y espero que esto sea breve y razonable, por eso lo puse también hasta ahora, para forzarme eso. Bueno, ya algunos me conoceréis, si me seguís en Twitter sabéis que troleo mucho, a veces en exceso. En el curro después me han empezado a llamar Mr. Wolf, no sé, porque hay una foto mía de una boda y se han hecho un meme con eso, interno. Las etiqueticas de sysadmin, devops, sre, llame el azul. Y bueno, si me buscáis en mi Twitter está mi nombre también. Pues comencemos. La primera es una maravillosa, parece un sueño bonito, pero es una pesadilla. Literalmente empieza así. Estábamos a principios de verano y me comentan que un sistema crítico va mal. Y cuando digo crítico, que es de las pocas cosas que se se cae, llaman los clientes porque se dan cuenta que no pueden hacer algo. Lo estándar, haces un SSH a la máquina, está petada, tienes una ROM QNC, tienes una JVM que usa el 50% de memoria de la máquina. Por ahora todo es normal. Pero cuando ves los recursos, la máquina solamente tiene un giga de memoria. Entonces, ¿cómo esto funciona? Pero no estaba para perder tiempo y esto es como esas máquinas que si le das una hostia, funciona. O sea, matar el proceso de Java, un supervisor de procesos le iba a relanzar y todo bien. Obviamente me quedé con la pregunta de, ¿tendré que ver la memoria algún día? Pero servía, así que pasamos del tema. Bueno, más información que vi en la JVM para irme calentando, para irme haciendo una idea de lo que me iba a morder en el futuro. Lo sabía. Tenía preguntas como, ¿qué se estaba ejecutando? Porque el ROM QN6 con un procesador, por algo salía. Busqué los logs a ver si el OMM Killer había hecho algo, no salía nada. Así que, todo bien. Pero una semana después, una semana después, esto no va a molestar mal. Bueno, el problema es que entras a la máquina y en la JVM no se mantiene arriba. Y no hay logs. Dice, ¿qué herramientas puedo usar aquí? Porque esto puede ser permisos, problemas de recursos, etc. Hace dos cosas interesantes. ¿Qué versión del sistema de aparativo estamos usando? ¿Qué versión del kernel estamos usando? Estamos en 2016. 2013. ¿Cuándo salió la versión del kernel? En 2008. Como os imaginarás, esto descarta cierto tipo de herramientas como VPF, Sysdig. Creo que solamente podrías usar S3. O sea, fue mi reacción a ver esta máquina tan actual donde estaba atado. Y por curiosidad decidí buscar eventos importantes en 2013 porque no se había cambiado la máquina. No sabía que era el año de la quinoa, por si alguno es vegano o come de esto. El año de la serpiente según el zodiaco chino. El año de la fe según la iglesia católica. El año en que renunció Benedicto XVI. El año en que murió Paul Walker. El año en que nació el príncipe George de Cambridge. Cumplí años y por ahora sigo cumpliendo años. Así que todo bien. Ya algún día no cumplirá años y no será tan bueno. Etcétera. Me tenía que relajar por todo este problema que no podía hacer mucho aquí. Así que hace. Olvídate de init y podjazz y lo ejecuté en un foreground. Lo ejecuto en foreground y al rato me muestra un out of memory. Muy bien. Como habían recursos en la máquina, vamos a subírselo. Porque deje de molestar. Y además le subo la configuración a la JVM para que use un giga. El doble de memoria que podía usar antes. Sigue sin servir. Pero ahora tiene 100% de CPU. Entonces ahí digo. Ah, vamos a ver que están haciendo los threads de la JVM. Todos se llaman Java. Lo cual es muy. Y cuando quiero ver por qué la JVM no muestra los nombres de los ios. Veo que la versión de Java que estamos usando es la 1.6.0. Ni siquiera voy a decir de qué es claro. Y cuando buscas fue en Java 7 que comenzaron a registrar los nombres de ios. Se mostraban en PS cuando querías ver que están así. Entonces sí, recordaréis lo que comenté del garbage collector. Desde ahí se me prendió la cabeza y pensé. ¿Será que la JVM llega a casi todo el uso de memoria y empieza a tratar de compactar y está en eso usando CPU como un desgraciado? No lo podía verificar pero vamos a subir más la memoria y la JVM. Ya funciona. Pero me quedó esta duda. De la semana pasada esta, tuve que aumentarle 4X los recursos a un proceso para que sirviera. ¿Qué pasó ahí? No tengo ni idea. Puedo continuar ahora porque estoy seguro que en el futuro estoy seguido dando problemas hasta que algún día lo cambie. Pero bueno, esa es la primera historia. ¿Es que te han de interrumpo o no? Si quiere. Sí, pregunta. O sugerir. Quiero decir, arranca la JVM con el debugging del garbage collector. Para que te diga si está haciendo garbage collector a saco. Eso es una opción de la JVM, la versión número de los 6. Bueno, no son los 6 y están los 4. ¿No son los 6, 4? Tíralo un SIF. ¿Quit? Tíralo el circuito al proceso y te darás un TAM de los threads en el 7D out, si no recuerdo mal, el 7D el, en la JVM y te verás si tienes algún proceso enganchado o si está directamente el garbage collector andando por el saco directamente. Eso, para que sepas que está haciendo la JVM a ser arrancada. Y así más o menos sabes si el garbage collector está andando por el saco o no. Bueno, notaré. Hay un Jperz también por ahí. Sí, sí. Que creo que también está en J1.6. Que también ya se conecta a la parte de... El Jperz también por el visual... El Jperz también por el visual... El Jperz también por el visual... El visual JVM. El visual JVM que es casi más sencillo. Si tienes acceso a implementar los puertos de la máquina, les pones... ¿Qué tipo de aplicaciones? Por curiosidad. ¿Tiene mensajería? El paso de mensaje. Es algo que... Es algo que por mala suerte está accesible al Internet. Y si logras el high score ahí, puedes entrar a sitios inimaginables y que nunca has visto. ¿Te acuerdas que es la canción de la India Un Mundo Ideal? Eso. Muy bien. Bueno. Bueno. Yo tengo un JVM... Un VVM... Un VVM... Un VVM... Un VVM... Un VVM... Un VVM... Y ahí... Tienes que abrir los puertos. Procura que sea la máscara en el interior. Y... Y... Hago una serie de puertos de JMIX y tal. y puedes ver gráficamente que está haciendo tu computer machine. Pero vamos, el circuit y el jefe de bug este, póngatelo porque si está haciendo algo raro, no va a salir ahí. Imaginaos que yo iba con la idea de esto debe ser un JVM moderno, le sacas un perf y adiós, y no. Pero además me quedé rayado con el ejemplo. ¿Alguien le habrá metido algo al sistema que hace que ahora use tantos recursos? Esa es la otra cosa que como que... ¿La swap estaba local? ¿Tú tienes un blog para meter comentarios? Y alguien te logra meter millones de comentarios, lo cual hace que cuando los muestres tarde mucho. Eso ahí es el problema abajo, no es de que estés haciendo el query y que consultes los comentarios. Sino ese es otro detalle, ese es el que me preocupa. Pero volviendo, ahora el Cacti. Este es divertido. Un client usamos Cacti porque como hay sistemas legacy, no graphite ni historias raras, sino tecnología moderna. Y se quejan porque hay unos huecos con una gráfica. Como comenté, otro sistema legacy. No incluyo la gráfica porque como es de un cliente, me imagino que no les molaría y más si la estamos grabando. Reviso los logs del Cacti y salen errores de timeout de SNMP. Vamos a ver que está haciendo el SNMP. Te descubro, esto es maravilloso. Que SNMPD, para responder a una OID especial, lanza un script en Python que hace un sudo para después lanzar otro script en Python para dar una información. Vamos, voy a usar Sistic para ver que cojones le están preguntando. Pero, cuando ves los buffer CRED no ves, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque están en binarias. Porque es SNMP. Y como esto no decodifica SNMP, bueno, ver que es el protocolo, la forma de codificación de datos que usaba a SN1. Entonces, nada, me voy a los buffer de SNMP para ver que hace. Entonces, ahí ves que el tío recibe una OID, manda a ejecutar algo, recibe una respuesta y se la envía al proceso. By the way, no hay problemas de permiso. Pero, sorpresas curiosas que veo en el asunto. Creo que el script lee el mismo fichero mil veces en una ejecución. El mismo fichero de configuración. Y otro también lo lee varias veces más. Esto ya me daba idea de algo malo. Entonces, nada, decido editar el script y le pongo un log a ver cuánto está. Entonces, empiezo a ver cosas maravillosas como... Tardo veinte, 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 sesenta, diecinueve. Y son segundos. Consulta SNMP, espero sesenta segundos y me respondo. Así que dejo esto un rato ejecutándose y sacamos un poco de estadística. Cosas interesantes. La media de tiempo, veinte segundos. El máximo que vi. Dos mil segundos, que en minutos son treinta y tres minutos. En algo que se ejecuta cada cinco minutos, no. No, muy bien. El percentil noventa. O sea, el... El noventa por ciento más alto, ¿cuánto tardo? De sesenta segundos para arriba. Y algo que no sé si habéis pensado a veces hacer que mola es el percentil inverso. De los... De treinta segundos, ¿qué percentil me haría de treinta hacia arriba? El percentil cincuenta y ocho. Lo cual en... Como comento aquí. Quiere decir que el cuarenta y dos por ciento de las peticiones tardaron más de... Cuarenta segundos. Y bueno, ya comento que el mínimo de... Son dieciocho segundos, el máximo treinta y tres minutos. Otra vez, verla de nuevo que es maravilloso. El... Ve de esos números. ¿El número de procesos no lo miraste? No, lanza un solo proceso. Es un proceso que... No puede ser... Tiene que parcear una configuración de... Parcear un fichero que genera un demonio. Y de eso darte un resultado de uso. Pero si uno... Si dices que se lanza cada cinco minutos y uno se tarda treinta y tres, empieza a picharse. Es... Y regresa. Ha salido ese tipo de cosas. ¿Qué más cosas veo? Cuando lo ejecuto, el script solamente... Se la pasa al cien por ciento de uso de CPU. Malo. Porque significa que aquí no puedo usar... Ni S3, ni Sistic. Me pueden ver nada aquí porque no está llamando al... No hace llamar al sistema. Flame graphs. No. Es Python 2.7. Eh... Las versiones nuevas de Python tienen un... Módulo que te permite... Trasearlas para sacar flame graphs. Eh... No puedo instalar cosas. Así que tuve que morir con PDB que es como el GDB en Python. Y poner muchos prints en muchos lados. Hasta que conseguí la función que estaba tardando treinta segundos. Eh... Contemplarlo y eso. Hay un while que procesa que entra un fichero. Que de iteración tarda menos de un segundo. Pero cuando las sumas tardan dieciséis segundos en promedio. Lo cual ya empieza a sumar con otras cosas y ya van veinte segundos. Y... El que hizo el código sabía que esa función tardaba. Así que había un TTL que decía... Si me llaman dentro de los veinte segundos siguientes... Respondo con lo que ya he calculado. Si no, tengo que volverme a recalcular. Pero cuando crecieron los datos, ¿qué pasaba? Se ejecutaba con el primer registro. Tardaba más de treinta segundos. Se ejecutaba con el segundo. Ya iban sesenta. Setenta. Hasta llegar a los treinta minutos. Solución temporal maravillosa de esas patentadas por mí. Subir el TTL de una manera salvaje. Cinco minutos ya me parece exagero. Por lo menos ahora el script termina siempre entre treinta y cuarenta segundos. O sea que... Entonces performance tuning del juego. Pero el día que comentó toda esta historia me dicen que... Ah, este sistema es legacy. Para que... O sea, no lo sigas viendo que lo vamos a cambiar. ¿Cómo me sentí ese día? ¿Cómo me sentí ese día? ¿Cómo me sentí ese día? Qué curioso que le doy a Maya SQL. Bueno, en realidad no es cariñoso. Es espectivo. Pero... Es... Es simplemente un sesgo que tengo. Esta historia es muy molona. Porque... Tenemos un Maya SQL, que tiene unos registros. En una tabla de Maya Sony. que es muy grande. ¿Por qué las tareas mayizan? Porque necesitas soportar full text search, que hasta la versión 5.5 o 5.6 de MySQL no lo puedes hacer ni en la DB. Ergo, tienes a un tío que está insertando datos y tú quieres borrar. El problema es sencillo, solamente hay que hacer muchas veces, delete from la tabla, con la fecha, sea mayor a una fecha que has dicho, y un límite de registro. Si no le pones el límite, lo va a hacer de todo lo que haga match, como son millones de registros, va a bloquear la tabla durante no sé cuánto tiempo. Y no va a poder insertar, como no va a poder insertar un sistema que registra llamadas, no va a poder registrar las llamadas. Esto es un problema molón, porque es un problema que el límite, todo el problema es averiguar qué deberlo usar aquí. Hay una opción que si usas un R pequeño, bloqueas poco tiempo la base de datos, pero tienes que hacer esto muchas veces. Y la otra es que si usas un R muy grande, dice, voy a usar 100.000. Puede que te pases y bloquees mucho la base de datos. Y además la carga de sistemas variables. Puede que una vez un R10 te haya servido y a la vez siguiente eso sea mucho y tarde mucho. Entonces voy a cumplir. Primero me pruebo con una base de datos de mentira, a ver qué tal funciona es esto del delete de Magisum. Después lo voy a hacer con un Dump que tenemos de la base de datos, de los backups que se hacen. Y después pensar cómo escoger el R. Así que ahora un poco de matemática. Varias veces me pongo a hacer deletes y voy cambiando el número de Rose y veo cómo se va comportando en el tiempo. Esa curva tan bonita de casi nada segundos hasta que tarde es 10 minutos. Obviamente el crecimiento lineal no es. No sabía el nombre, pero cuando tienes datos que siguen una curva exponencial, una forma de saberlo es que la Y de la función, o sea la función, el resultado, le apliques logaritmo. A ver si se queda una recta. Eso cuando lo haces solo de la variable dependiente se llama un semi-lock plot. Si lo haces de los dos se llama un log-lock plot. Cuando le aplicas el logaritmo a los tiempos, ya desaparece más una recta. Así que, bien. Entonces, puedo pensar que hay una relación exponencial entre la cantidad de Rose que borras en una ejecución del delete al tiempo que vas a tardar. Pero bueno, esto es con una base de datos que tenía un solo campo. Ahora lo programas con otro. Entonces con la de verdad, no tiene 100.000 millones de registros, pero tiene 10 millones. También parece que sigue la misma curva. Si le vuelves a aplicar el logaritmo a los tiempos, te vuelve a quedar casi una recta. Y bueno, aquí te doy la fórmula por si queréis entender lo que si se hizo. Cuando una función sigue una curva exponencial, si queréis hacer una regresión de estadísticas, tenéis que conseguir los factores a, b y c. Y eso cuando aplicas el logaritmo, en realidad, el logaritmo del a y el logaritmo de esta potencia es una recta. O sea, por eso, por eso si era en exponencial te iba a salir una recta. Si no te salía una recta, ya sabes que este modelo no sirve. O sea, por lo más. Gracias. Os pongo esta imagen para que os tranquilicéis porque habéis visto esto traumático. Puse potencias y cosas horribles. Así que, ya tengo una idea de cómo funciona esto. Así como ya sé cómo funciona Toy SQL, porque tarda exponencial en borrar registros, se me ocurren varias ideas. Una, hacer un programa muy sencillo que vaya haciendo deletes y va subiendo de factores constantes el nombre de robots a eliminar hasta que estés muy cerca de la latencia que tú has establecido como límite y te quedas ahí. Lo único es que DR hemos pasado acá, a la constante que os dije de crecimiento. Otro método que se me ocurrió, el método de las bicep trees. El método de las bicep trees es que harías un delete con un valor muy pequeño de DR, uno con uno grande, verías si la latencia está entre ese rango, cogerías el punto medio, y irías por punto medio como vocabinal. Eso se llama el método de las bicep trees. El problema es el R del lado grande. Que si es muy grande, la cargo y bloqueo mucho tiempo la base de datos. Y otro problema que hay es que la carga varía en el tiempo. Esa solución que consiga en ese momento me va a servir para más o menos ese tiempo. Cuando en otro momento de carga el sistema no. El método de las bicep trees, por si requeréis un pequeño repas, recordatorio de cómo funciona. Os dije, punto medio. Tontería, fácil. Y aquí viene la parte profunda. Y dije, dado que esto es una función exponencial, si restamos por el valor de la latencia, esa curva va a cortar en un punto en cero, donde va a ser el punto de rho específico que más necesita. Una forma de resolver ese tipo de problemas es con un método que se llama Newton-Raphson, que es un método iterativo que requiere calcular la derivada de la función. En este caso la derivada es rho de 3 y el rho de 2, y los valores que tiene de yes. Pero, un poco fácil, ya pongo que no estoy en drogas, ya veo que estáis alterados con esto. Lo siento. Pero le seguí dando vueltas la cabeza porque no me gustaba la idea de tener que explicarme eso. Y cuando aquí comento que no revisé la Wikipedia es porque me puse a dar vuelta a este programa sin leer las propiedades de las funciones exponenciales. Y, culpo que no recuerdo mucho porque estoy de vacaciones en Bulgaria, en la boda de un amigo, y bebíamos algo que se llamaba rakia, que es como aguardiente pero con 70 grados, y los eslavos deben tener hígado, ya sea. Así que, todo esto fue lo que hice pensando vueltas al problema. Como esto no se lee mucho, lo tengo escrito de manera bonita. Bueno, os voy a dar una explicación paso a paso del problema. Tenemos una función que sigue esto, que es estrictamente positiva. r es un número de robots que conocemos y n es uno al que vamos a incrementar eso, que es la misma función. De todo esto saco una propiedad que veo que, si divido estos dos factores, tengo esto de aquí. Esto es una clave importante en el futuro. Es el factor de crecimiento de esta sucesión. Después de eso, si le aplicas la raíz cuadrada obtienes esto. Perdón, la raíz enésima. Y con todo esto si despejas la n, obtienes esta otra relación de aquí. Con ya toda esa información que tienes en la cabeza, supones que vas a averiguar un m, que no es el n que conocías antes, y en base al n y al r que tenías anterior, sacas el valor de n. En resumen, el m, que es el que te interesa, lo sacas de aquí. Y, bueno, se ve un poquito feo, pero sí, me diré ahí. Sí, es Deadpool. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando con esto? Ya esto es lo último, no hay más. Desde el hirv en español. Ejecutamos la query con dos valores distintos de los rows a eliminar. Con eso, ya sé que puedo sacar de esa relación que saqué, el BC, el coeficiente de crecimiento, y el despejar un m. Entonces, eso en un programa, empiezas con, haces un delete de rows de uno. Después, haces otra interacción y vuelves a borrar, hacer otro delete con otro valor de r. Con eso, sacas la diferencia, y con eso, al final, sacas el famoso m que os dije, se lo sumas al r inicial, y eso te da un número de tantas rows, no deberías pasar. Y eso lo vas haciendo, eso se queda moviéndose en ese valor, de manera iterativa, cercano, hasta que te borras todo. Y bueno, aquí puedes comparar, hay que tener una comparación de los dos algoritmos, el knife y el fancy. Para borrar los mismos registros, tomaba entre 500 y pico iteraciones, y el que yo hice, tomaba 300 y pico iteraciones. Ese es el 60%, o sea, el 40% me lo quite de encima. El valor que conseguías con el knife, está entre el máximo número de registros a eliminar, está entre los 4500. Y el otro, el que usaba la fórmula esa hiperrada, como es... ¿Qué? No, que va variando. Claro, porque la carga del sistema varía, esta es la ventaja de ti. También, otra cosa importante, era contar las nubras de veces que la habías cagado. Por ejemplo, con el knife, hubo una vez que hice un delete de 4000 registros, y me pase del tiempo mogollón. O sea, de 200 milisegundos, me pase a casi 500. Eso es lo que dicen estos números. Y con el fancy también pasaba, y a veces cagabas como, ups, lo que es un segundo. Bueno, voy a ver. Bien. Y lo otro fue el porcentaje de fallos. Con el knife, entre 40 veces que ejecuté el delete, me pase del límite de latencia que había... Me había puesto, y con el fancy 100 veces. Eso es un knife, un 7%, 8% de ejecuciones malas. Y en este es 30%. Y todo esto, ahora queda la pregunta. ¿Cuál debería usar? Como vieron, el que usa la fórmula esa rarísima, tiene el problema de que a veces... El cálculo que hiciste en un momento, la carga del sistema cambió, y ya cuando haces el delete de ese número de columnas, te registros, te... La escala está pendiente de ver en qué conejillo de indias lo vamos a poner. Para ver si les bloqueamos el sistema y se dan cuenta. Están escribiendo constantemente. Y tú lo estás borrando constantemente. Esa es la gracia. ¿Y la compactación de la base de datos cuándo va a ocurrir? En algún momento, eso ya es otra historia. Pero por ahora lo que queremos es quitar registros. Queremos quitar registros porque cuando haces el full text search, como tienes que buscar en todo, más carga. Sí, sí. Estás creando huecos entre medias. Sí, pero... Y la optimización o la reorganización te puede... Pues se supone que cuando vuelvas a insertar, deberías utilizar esos dead rows. Bueno, no sé, esto es SQL. Así que... Ya, pero el motor del MySAM... No, yo sé que es una... ¿Por qué no puedes hacer otro motor? Porque la versión de la base de datos... El full text search, solo la soportan de MySQL 5.5 o 5.6. Aquí tienen la 5.2, solo así. Y bueno, ese es el fin de la historia, ¿no? Si queréis preguntar algo, o queréis volver a ver todas esas fórmulas y que os explique por detalle por qué eso sirve, me puedes preguntar. ¿El sistema es tan crítico que no puede soportar una parada? ¿Una ventana a tiempo por las noches o algo por el estilo? No. No, porque... Hay algo llamado llamadas telefónicas que a la gente le molesta si no las puede hacer. Ya. No sé, cosas raras de lo... Bueno, no sé, la última historia me parece interesante compartirla porque... Mieres que toda esa mierda de las matemáticas puede a veces servir. El algoritmo es más interesante porque tienen que lidiar con casos como... A veces borras registro, por ejemplo, borras, no sé, diez registros y tarda... Vas a ponerlo un segundo. Y si borras veinte horas, te tarda quinientas milésimos. Entonces, ese tipo de cosas que se supone no deberían pasar, porque deberían estar metiendo más carga. O sea, fue interesante... La parametrización del MySQL lo convierte a veces en una cosa muy interesante, sobre todo en temas de cachés, de subir la memoria de cachés que tiene en interna hasta el tamaño máximo de la memoria, el delimitar para que no vaya nada a suave... Ese tipo de cosas con MySQL, la verdad, te da mucho juego. Si no puedes cambiar de motor, particionar, sacar esa parte de la base de datos que no necesitas tocar a registrar alguna tabla separada... Todo era... Todo era bonito. Pero no, esa es la... Incluso no tiene replicación. No. Porque... Porque no querían más máquinas. Bien. A ver que... We are on a budget. Ya, 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 no. Si... Si me ha pasado lo mismo. Tener todo el sistema crítico, en un único MySQL, y no poderlo ni parar. Bueno, también otra moraleja de esto es que habéis visto que los sistemas a veces no tienen complejidad lineal. O sea que... Y bueno, el otro con los percentiles, la idea de cómo puedo usar los percentiles también al revés, para entender cosas de un sistema que no sigue una distribución normal... Que hace que la matemática típica que uno usa no sirva. Si, si, si. No, no, no. La parte matemática se tiene mucho. No, no, a ver, que si os queréis, tenemos... Quince minutos donde me voy a poner a ir paso a paso, explicando aquí y tal, aunque él lo puse paso a paso, podría haber hecho... De esto llega a esto. Si, si, si. Si está borrando el registro, o sea, insertando y borrando el registro, entiendo, pero lo que está borrando es 33. ¿No sería mejor hacer un tape de un duro grande del registro en vez de estar borrando y listo y listo y listo? El problema es que el que inserta no le puede decir que haga un tape. Si, es un desarrollo. Y, a ver, es una tabla como decir, como logs, o sea, tú no le coges a un log y le escribes encima de verdad, sino que deberías truncar. Llegas a truncar. Bueno, truncar, rotar, guardar, guardar en otro sitio, por si le tienes cariño. ¿Y solo lectura? Si. Porque eso ya no se van a modificar. O rotar, porque tiene que ser relacionado con el log. A ver, que son sistemas que no puedo llegar yo a decir eso. Vamos a cambiar esto a un postgres con tablas particionadas por fecha donde automáticamente cuando pases la fecha quitas la tabla y adivos y no tienes fragmentación ni historias raras. Hombre, es que lo suyo básico es montar una réplica de lectura e ir derivando operaciones allí a la lectura. También, pero... Pero te vas a meter en otro fregado. Os advertí al principio que aquí no había historias grandes. Ya, ya, ya. No, son jodidas. Bueno, la última quizá... El pensar en ese problema. Y lástima que no vi lo del Newton Rapson. Solamente hubiera sacado algo interesante. Lo que pasa es que... ¿Y qué programa? O sea, ¿cómo lo haces esos cálculos? Papel y lápiz como hemos visto ahí o te ayudas de alguna herramienta? No, me puse papel y lápiz. Ya, vamos a ver. La verdad es que no se ve. Sí, sí. A ver. Empecé con uno y dos. Entonces, a ver. Dije, esto es una serie. Entonces, me puse a ver. ¿Qué pasa si divide el factor grande en tres pequeños? A ver si esto es constante. Pide que es una propiedad exponencial después. Por eso dije que no vi Wikipedia. Y más o menos el punto clave del asunto fue cuando pensé. Si de toda esta mierda saco el exponente de la n del R más n. Ese fue el como... Y dije, claro, no lo puedo sacar del mismo n que le estoy dando. Tengo que sacarlo del otro. Y como se mantiene constante el famoso... Esto. No sé si os recuerda esto de aquí. Que lo usas aquí abajo del denominador. Esto aquí es la clave del asunto. Si esto no... Si esta propiedad no fuera verdad, no podría ser esto. Aunque el m no te da nada que ver con el n. Tenías. Tenías dos valores, ¿no? Con eso sacas el bc. Cuando tú despejas el n de esta fórmula te da esto. Y el bc lo sacas de lo que ya sabías del pasado. Porque en teoría es constante. Con muchas más cervezas, está bien. Sí. Perfecto. Si hubieras mirado a Wikipedia, ¿alguno te podría haber puesto como teoría de control? Ah, seguramente. Sí. Controladores, play-dests, ceros, podos, estabilidades... Sí, bueno. Aquí ya recordaba ciertas cosas de cuando estudié cálculo numérico. Claro. Porque tenés una tabla... Una tabla intermedia que tiene sus referencias. Y tú... Tú, por ejemplo, vayas mirando por bloques. Y él se ponga en bloques. Pero siempre decías, cuando tengo un problema en donde no se ocurre, pues... Saca, extrae la referencia y... Sí. Ahora el problema que tengo es... No la puedo apagar. No le puedo hacer... No la puedo ver. Si la veo mucho y se cae, voy a ser culpable del apocalipsis. Literalmente. Así que, no. Esto era más de... En vez de estar tú haciendo de vez en cuando un delete. Decir, no, por favor, que no bloquee mucho. Termine. Esperar un tiempo, haz un par de insertos. Pilito otra vez. En cambio, este es un programa que está todo el tiempo haciendo eso. Sí, sí. Y ya lo calculas, eh. Y bueno, lastima que no tengo ejecuciones, pero ves como empieza de... 1, 2, 600, bla, 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 y llega a los 4.000. La parte moderna. Sigues teniendo el problema, ¿no? Todavía. Realimentas de alguna manera los tiempos que te dan para el cálculo siguiente. Mejora, no sé, quiero decir. Los toma en cuenta de alguna manera o se pueden tomar en cuenta para ir diciendo... Bueno, pues a tal hora los resultados anteriores me han dado esto. No sé. Tienes alguna correlación entre el R que tú le aplicas y el tiempo que al final tarda. Me refiero a... Sí, eso es lo que guardé los logs para sacar el porcentaje de fails y historias. Por eso, pero me refiero a que te da una ecuación más o menos lineal o tienes algún problema de que sé qué. Incrementas un montón y se te va a... La gracia es que se incrementa mucho, el BCF se reduce, perdón, aumenta. Entonces, divides más fuerte y el M te queda más pequeño. Y te empieza a mandar para atrás. O sea, en vez de subir los R, vas bajando. Ahora tienes que borrar menos robo. Si es divertido. No, 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 está... Está muy divertido. Pues sí, eso es lo... Las cosas en las que he invertido una semana. No sé si hay algo más o no. ¿Del segundo problema cuál era? Que hayas pasado muy rápido para él. El segundo, era el de la gráfica con huecos y el SNMP. A ver, el de la gráfica tiene un script que lo llama SNMP y te tarda 60 segundos, 20 en general. Y si lo hace... Y si te pones a ver de verdad, entiendes por qué aparecen en ese hueco. A veces tarda más de 30 segundos y... Sí, pero el problema de esos 30 segundos, o sea, esos 30 minutos, es un bloqueo. Claro, está intentando acceder a algo de entrada y salida y no puede. ¿Recuerdas cuando dije que es un fichero parciado varias veces? Sí, pero se pilla con otro y no puede entrar. Es un bloqueo de entrada y salida, claro. No, no, no. No es porque lo ve con CIFIC. Es el... y lo que comenté antes, el... CPU. Si esto era bloqueado por hilo, no tendría 100% de CPU. El problema es que crea un diccionario dentro de un diccionario y lo recorre... Wild, dentro de un Wild, dentro de un Wild. Esto es un algoritmo N cúbico, una mierda de esto. O sea, for the win. Por eso, resalté lo de los famosos... Por eso dije, esto es una clave. Las mil veces que lo vi con... Es que, imagínate, veía así, sin... La pregunta... Cloud, open. Y decía, pero... Léelo una vez. Son siempre. No, abra, leelo, cierra algo. No te preocupes. Y, por eso es el cell. Esa, además, lo hacía rápido porque ya estaba en el cache de file system. ¿Algún otro recurso para escribir? No, es lo que dije, la iteración esa que tarda mogollón. Está ahí haciendo, a ver, un fork que te tarde 16 segundos. A menos de que estés haciendo algo guay. Esto no era guay, así que no. Secuenciando el genoma humano. Pasabas de los 20, era falso, ergo, tienes que volver a procesar el fichero haciendo el famoso ciclo del ciclo del ciclo. Y empezaban a sumar y era una bola de nieve de asquerosidad. El problema ahí que se presentaba era que como no era capaz de terminar el proceso, aparecían los bolos en el tono. Y aumentándolo, va. Emoción. Estaban los 300 segundos, que es lo que hace. Es que fue, dije, si tarda más de 300 una iteración de estas, es como, fuck you. Es como si este fue terrible. Esto fue poner prints en funciones, sacar los tiempos, después dentro de esas funciones buscar el pedacito. ¿Esto es un favorito, que dice? Entonces, flake it up, bueno... y está a mí. No. No puedo de eso. No puedo de eso. Claro. Esto ni siquiera tiene cosas del Python 27 actual. si no hay nada más una pregunta bueno ya le puedes explicar lo que es esta historia si quieres me has liado al final y con unas cervezas lo explico hombre bueno pues un abrazo un aplauso a Alejandra